Amigos, Gera de la Cruz Mire, me pidió usted que hiciera un video O que tuviera una maqueta en lo natural Para traerla techadito Ok, entonces, pide usted Ahí está Tiene esa altura De 9 pies, 6 pulgadas Porque no necesito mucho Pero Ahí está techadito No es muy grande Es de 50 pies De largo Por 20 de ancho Mire, y ahí cabe la trayla Y cabe el RV Mire Ahí está, mire Y esto lo tengo desde hace muchos años Porque aquí Fue mi Originalmente fue Mi car wash Ahí está Donde tenía el agua El agua El car wash Y luego aquí tuve la herrería O el Welding chap Como le llaman aquí en Estados Unidos Entonces Esto es así, mire Así está todo Como ven Esta es mi trayla Es la del rancho Y es un video cortito Por A petición de De Gerardo De la cruz Ok Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Es un video chiquito Ok Que lo pasen bien Es un día nublado Y pues no vamos a hacer mucho hoy Pero Ah Espérenme Espérenme No se me vayan No se me agüiten Ah Ok Donde están las llaves Bueno Miren Espérenme Oh Donde están las llaves Es que ando como San Pedro Con 20 mil llaves Y luego no encuentro la llave que quiero Espérenme No se me agüiten No se me agüiten Ok Esta es Miren Esto es lo que Lo que tengo acá Que ya no he terminado Pero Este proyecto que lo voy a rentar A una compañía Que hace filmaciones Y va a hacer En este lugar Va a hacer Un set Para filmación Para correr Tomas para película Entonces hay que arreglarlo Al rato me van a ver aquí Haciendo Tape and float Ceiling Suspenden ceiling Y todo Porque entonces voy a A rentar Esto que era antes Mi oficina Miren Ahorita tengo Todo este tiradero Miren Este no Esta era mi oficina Miren Esta era mi oficina Mi área de trabajo Ahorita hay que Vamos a ocupar todo esto Porque Porque Pues no se va a necesitar Para rentarlo Para rentarlo Para la filmación Para la compañía Que va a A rentarme aquí Este era El entry O recepción De mi oficina De mi oficina De mi oficina Miren Ahí están Este era mi La base De mi mesa Mi mesa Ahorita Pues no se mira Abajo lo que dice Porque hay muchas cosas Estamos empezando A limpiar Pero miren Esa área Era la de contabilidad Y miren Como ven Hay poquito Que hacíamos Nada más Estos eran los trabajos Que yo hacía Las casas Que construía La compañía Que me vendía Mis casas Si Entonces Aquí estamos Ahora Todo esto Hay que Quitarlo Para remodelar Y hacer nuevo Esto Esta es Aparte El baño Y la cocineta Entonces Esto Se va a remodelar Para rentarlo A una compañía Productora De películas Van a ser Oficinas Unos sets Como dicen Como decimos En México Sets Cinematográficos No se como Lo van a modificar Ni que es lo que Van a hacer O que hay que Tumbar Yo voy a estar En cuanto me den El proyecto Yo mismo Lo voy a realizar Con mi gente Para Saber Lo que están Haciendo Lo que se va a hacer Y poder Diseñar Lo que se va a hacer Miren Estas cositas Son De allá de México Este es Cooper Es de allá de México Y que Miren Para que miren Que Ya vieron Lo que tengo aquí Miren La bandera De México La bandera De Estados Unidos Y cuando me dice Ciudadano Estadounidense Ahí estamos Esto Lo hice A petición De Mi amigo Gerardo De la Cruz De Tijuana Baja California Que la pasen Muy bien Buenos días Y ahí les encargo Que puedan Se puedan dispersar Estos videos Cortitos Porque Me estoy divirtiendo Con ellos Y ustedes Que me hacen Contestarle Todos sus Todos sus Sus comentarios Los contesto Y les agradezco Bastante El que me tomen El que me tomen En cuenta Que la pasen Bien Buen día Y disfrútenlo Porque está bien Caliente el día Ok Bye Bye